... Estamos en lo que es Capilla del Monte y venimos al complejo del zapato Vamos a pasar... a ver... Está bravo esto Está bravo, está bravo, está bravo Hay que soportar esto El avispón verde nos trajo hacia este lugar El complejo del zapato, el dique que hay acá en Capilla del Monte Están embarcados con lanchas Qué hermosa vista que hay acá Les gusta chicas Es como un balcón Es como un balcón Exactamente Qué difícil y qué soportar esto en un solo día Decimos difícil de soportar porque uno tiene que volver a casa Y tiene que volver a casa con el avión Así que hay que confiar en estos fierros viejos Para ayudarnos por acá a recorrer estas zonas Bueno, hicimos ya cerca de 800 kilómetros Habiendo salido de Luján Habiendo participado del encuentro nacional del rastrojero En Córdoba Paramos en Carlos Paz Varios amigos de fans del rastrojero Y estamos ahora recorriendo Capilla del Monte Miren, acá me ubiqué en esta piedra bien alta Todos agarrando y sacándose fotos acá En lo alto Hermoso, hermoso, hermoso Tal vez es la que más viene acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no